Le quiero platicar que la Fundación Biomar Castro sigue dando muchísimo de qué hablar aquí en la localidad. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Omar, periodista, que se ha preocupado por llevar y hacer el bien a la sociedad. De pronto lo vemos entregando despensas, lo vemos entregando frutas, lo vemos haciendo muchas actividades muy positivas en la sociedad. Que si busca ser candidato alguna vez, no sé, apenas el Omar nos los podrá decir, pero el trabajo que está haciendo él y su familia, la verdad que me llena de muchísimo gusto, muchísimo orgullo. Y si cada ciudadano aportáramos ese granito de arena como lo está haciendo el buen Biomar, otra sociedad tuviéramos. Con el objetivo de una sana convivencia y recreación se llevó a cabo la primera edición del campamento gratuito infantil por parte de la Fundación Biomar Castro en el Parque Leden, ubicado sobre las calles Pueblo Real y Real de Cázares, en la colonia Misión del Real. Asimismo, alrededor de las 4 de la tarde se inició con la instalación de diversas casas de campaña, el cual los pequeños asistentes al campamento pudieron quedarse a dormir y a disfrutar de una increíble experiencia en compañía de sus amigos. ¡Qué responsabilidad el Omar, eh! Cuidar a todos estos niños, protegerlos y que pasen un momento bastante agradable en un campamento en plena ciudad. ¡Qué chulada, eh! Dentro de la velada se contó con la presencia de autoridades municipales, así como Baldomero Soto Anaya, director de programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Cabe destacar que hubo participación por parte de la Secretaría de Marina y elementos de seguridad pública con rondines policíacos para cuidar la integridad precisamente de los niños. Ahí quemaron bombones, salchichas también, se hizo una fogatita. No, 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 se la pasaron simple y sencillamente sensacional. Posteriormente se tuvo la presencia de una cuenta cuentos que tuvo convivencia con los niños y el desarrollo de diversos juegos, así como la entrega de pedazos de pizza y también bombones. ¡Qué chulada! Insisto, muchas felicidades al buen Omar Castro y a toda su familia. Y ahí uno de los jóvenes le hizo una petición, llegó el alcalde y dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque hay un campamento en plena ciudad y están los jovencitos, por cierto, entrenando béisbol. Hace una bola de chamacos, como 40 chamacos, 45 chamacos, que están compitiendo contra los videojuegos y se van a realizar actividades de manera física. El caso es que ahí llegó el alcalde, Javier Lamarque, y se comprometió a hacer una cancha multifuncional. Así lo dijo el alcalde al estar ya meramente comprometido con todos los niños de ese sector. Por tu liderazgo al representar a las niñas y a los niños, y en voz de ellos, tomando su representación, hacer esta petición, esta solicitud, que con mucho gusto la atendemos. La atendemos y vamos a programar esa cancha aquí. Vamos a empezar este año y la vamos a seguir mejorando con el tiempo. Pero este año vamos a empezar trabajos para esa cancha que están viviendo, para que aquí sea un espacio de encuentro familiar y que ustedes como niños puedan jugar y puedan divertirse. No, probablemente allá no pueda venir porque estoy trabajando, tengo varios compromisos. Estamos preparando la visita del presidente de la República. Va a estar aquí el próximo domingo. Entonces tengo allí algunas tareas y también tengo ya unos compromisos en algunas comunidades. Pero yo les deseo mucho éxito y la cancha va. Dale, ahí estamos. Bueno, pues ahí está la información. Los jóvenes obviamente se quedaron muy contentos y a esperar la construcción de la cancha a la que se comprometió el alcalde Javier Lamarque.